Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, sé que no estoy loco Y lo noto, me está matando poco a poco, y lo noto, lo noto Que las miradas se caen, y que muere el mal, tú y yo tenemos que hablar, porque Ya se va acabando el aire entre nosotros, y lo noto Ya se va acabando el aire entre nosotros, y lo noto